Casar dinero en cosas raras, casar dinero en cosas raras, casar dinero en cosas raras, lo raro es que me importe a mi Siempre has querido tener un bebe pero te gusta dormir por la noche, tener tiempo libre y ahorrar Ahora puedes comprar un muñeco de bebe hiper realista por solo mil dolares o un poco menos No llora, no come, no hace caca y no crece, pero parece de verdad Por fin podrás presumir de bebe sin maltratar tu cuenta de banco Te gustan los abrazos y los mimos pero te da vergüenza pedírselos a tus familiares o amigos Contrata a un abrazador por solo 100 dolares la hora Abrazos y mimos a Tutti Plain sin tener que rebajarte a pedirlos 100% real Cosas raras, lo raro es que me importe a mi Te gusta coleccionar cosas pero ya te aburren los objetos de este mundo físico Compra un Crypto Kitty, un gato virtual basado en la tecnología de blockchain Puede costarte un dólar o 100 mil, depende del gato Y también los puedes cruzar Te gustan las alitas de pollo pero te da vergüenza decirlo porque te parece un plato de pobre Ya puedes pedir alitas de pollo bañadas en oro de 24 kilates Por solo mil dólares un restaurante de Nueva York te pondrá 50 Por fin unas alitas para alguien con clase como tu Lo raro es que me importe a mi Te gusta sentarte durante horas pero te duelen los huesos del trasero porque la vida no te dio mucho booty Opérate las nalgas por solo 6 mil dólares implantes incluidos Disfruta de horas y horas sentada en comodidad Advertencia, sus nalgas nuevas pueden atraer a sujetos con poca o ninguna educación Si estos videos te alegran el rato Suscríbete al canal y alégrate la vida Dale click aquí ¿ok? Ok Chau 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 Chau